Yo soy el doctor Julio Javier Hernández Salazar, yo soy médico especialista en radiología de imagen, estoy aquí en el Hospital Cristus Muguerza, San Nicolás. Aquí yo estoy como encargado del departamento, pues mi responsabilidad es, en primero, ser como un radiólogo más, de hacer estudios, interpretar estudios, comentar los casos que nos envían, dar un diagnóstico en cuanto a lo que vemos por imagen, y en la parte administrativa, pues me encargo de realizar supervisiones, estar con la normativa vigente, asesorar a los técnicos, a los otros médicos radiólogos de la unidad, en cuanto a cuestiones, ya sea de casos clínicos, o bien de sus cuestiones laborales. Yo empecé aquí en el grupo en el 2013, yo empecé como médico residente, entré al Hospital de Alta Especialidad, donde estuvimos cuatro años, estudiamos tanto en el Hospital de Alta, en Hospital Sur, en Clínica Conchita, en Saltillo, estuvimos rotando estos cuatro años, entonces estuvimos estos cuatro años ahí, junto con, de la mano de nuestros maestros, del doctor Javier Onofre, del doctor Ricardo Valero, estos cuatro años aprendiendo de ellos, aprendiendo no nada más lo clínico, no nada más la medicina, sino, pues el cómo llevar a cabo un departamento, cómo poder mejorar la calidad del departamento, de cómo poder innovar, realizar mejoras. Después estuve dos años y medio trabajando en Hospital Sur, donde estuve como médico radiólogo, donde tuve la fortuna de conocer grandes médicos, grandes personajes, que me enseñaron también bastante en el aspecto fuera de la radiología. Llega este año donde me ofrecen venirme aquí como jefe del departamento de este hospital, del departamento de radiología, me comentaron de la vacante, me comentaron de cómo, cuál era la idea del ingeniero Canales, de tratar de mejorar el departamento en varias cuestiones, de cómo podía ayudarlos yo, me gustó mucho el proyecto que se hizo. La doctora Silvia, también de aquí, la directora médica, me comentó y me impulsó para estar aquí. Pues agradecidos con ellos de que nos dieran la oportunidad. Llegamos, ya tenemos tres, cuatro meses donde ha sido bastante satisfactorio para mí. He encontrado gente de mucho valor, de mucho peso. Encontrar cómo trabajar con las herramientas que tienes, cómo poder ayudar al paciente, cómo poder lograr una buena comunicación con los demás médicos, ha sido bastante reconfortante. Ha sido un reto interesante, ¿no? Pero bastante satisfactorio. Nosotros, como un área auxiliar de diagnóstico, lo más importante es que tengamos una buena comunicación con los médicos de las otras especialidades. Una vez que podemos crear ese lazo, ese nexo con las otras especialidades, podemos llegar a dar un mejor diagnóstico para nuestro paciente. Aquí el beneficio es sobre todo de darle al paciente el mejor estudio posible, en el mejor tiempo posible, impactar en reducir el tiempo de enfermedad, impactar en reducir la cantidad de síntomas, junto, como te digo, con el trabajo con el médico tratante. La imagen, o sea, la radiología o la imaginología ha tomado mucho auge en los últimos años. Siempre ha sido una pieza angular de la medicina. A pesar de que en realidad nosotros somos un 20% de un diagnóstico, creo que actualmente con la tecnología como la que tengo aquí atrás, ha avanzado de una manera tan impresionante que creo que vamos incrementando ese 20%. Creo que el grupo ha tenido la buena disposición de tener los mejores aparatos y la mejor tecnología en todos lados, en todas las unidades. Creo que eso es fundamental para que nosotros podamos decirle al paciente, oye, ¿sabes qué? Tu problema es este y podemos ayudarte junto con tu médico de esta manera. En los pacientes los tranquilizamos. Siempre es, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Te vas a acostar, vas a entrar aquí, vas a escuchar un ruido extraño, todo esto es normal. Vamos a hacer de tu estudio lo mejor posible. Crear una buena experiencia para el paciente. Sabemos que es una experiencia difícil. Nosotros, la verdad, es que, insisto, tratamos de recrear la experiencia de Christus con nuestros pacientes y tratar de que ellos se sientan cómodos en lo mejor que se pueda y después de eso, pues tratar de darle el mejor diagnóstico posible. He tenido una excelente experiencia con Christus Muberza. Creo que es uno de los mejores lugares para el profesional médico, para el profesional de la salud, digo, a venir a trabajar aquí. Creo que es una excelente empresa. Sí, definitivamente volvería a entrar aquí. Sí, definitivamente me gustaría seguir en esta empresa por lo largo de mi carrera. Y ha sido un viaje bastante bueno hasta el momento. Creo que, si bien como en todos los trabajos hay altibajos, creo que me siento orgulloso de ser parte de la familia Christus Muberza.